La clase va a mentir, es que la clase no me mola. Voy a hacer... Sí, aquí improvisando con el clip de Paterna. El cabrón estira de la cisterna cuando cata Y a una puta pues le baja la braga No lo sé, hijo de puta, no bailo pa' changa Mejor que dar una braga pues bajar un tanga Que no sé si es lo mismo, pero tiene hilo Estoy improvisando, coño, este parece un vinilo radiado Estoy haciendo el verso improvisado Mi coleguilla dice que fuma así, es peinado Y ahora vienen los coquis, tío, que se hinchan a gratas Estoy improvisando aquí, coño, no somos negratas De bronx o del bronce, yo no soy el ponte Seguro que improvisas, coño, tú lo reconoces Si el hijo de puta me hace un scratching que lo flipo Estoy improvisando, coño, este parece un hipopótamo Yo aquí me proclamo, ¿sabes que es tensi de mierda? Pues nunca lo gano, porque es un big boxer de calidad Estoy improvisando aquí, ahora mismo, tío, tengo la mentalidad Un poco puto de facta y más exacta Seguro que el hijo de puta suelta un verso y se jacta ¿Y qué quieres que haga, tío? Aquí hay bastantes ratas Me encantaría reventar una avenida a gratas ¿Qué quieres que haga, coño? Esto es graffiti, lo solucionamos Nos tocamos a mano, nos fumamos un pipi Si quieres unos forros, aquí ya se está formando el corro Los chavales me miran, coño, yo pido socorro ¿Qué quieres que haga? Aquí el hijo de puta Seguro que la peña, pues, ahora mismo disfruta No sé ni qué decir, me estoy quedando un poco sin voz Seguro que el hijo de puta, coño, se parece al del mago de Oz No sé ni lo que he dicho, un puto cantante El hijo de puta se ríe, parece un farsante Eso que venía en el cedeo, en la calidad Estoy improvisando aquí, tío, ahí no hay mayoridad Porque somos mayores, tenemos 18 Al clip esta noche os encantaría follarse un chocho Es lo típico, el hijo de puta es atípico Seguro que el cabrón analítico Son palabras que me salen de la puta mente El cráneo, el hijo de puta, el clip, el espontáneo Encima aquí soy yo el puto rapero Debajo de la pieza del sí, hay un mechero Quien quiera que lo coja, porque lo acabo de ver Seguro que va, a este para desayunar un pullet va De chocolate o de lo que sea El hijo de puta del mecaqui mueve la marea Y fuma hierba El clip, pues, se va de fuerva a la rave No veas, tío, ahí cuánto le cabe Ay, cabrón, pues, no se droga Pintándose una buena chapa, pues, el clip se desahoga Ay, qué bueno, hijo de puta, me inyecto morfina El hijo de puta, pintando chapas, descarga adrenalina Que es lo típico Como cuando estás en la avenida y te pita un coche Cuando pintas de noche, sí Hijo de puta, y ahora gesticulo Decirme aquí ahora mismo, coño, quién es el más chulo La peña lo dice, coño Somos MCs Voy a parar ya, tío, que respiro un plis